¿Qué es el Derecho Humanos en Venezuela? Donde se recuerda, se celebra, se conmemora una fecha del nacimiento de un hombre más de la libertad, respetuoso de los derechos y en definitiva, como él lo deja en sus palabras, un ciudadano. Hoy para nosotros es un honor entonces entregar en este momento, depositar la firma y el protocolo en esta nueva modalidad, a la cual un entorno complejo hoy en el mundo, de la pandemia, pero también comprometidos precisamente con esos derechos económicos, sociales, culturales. En un momento, además, donde diputados estaban tras las rejas, siendo torturados, en el caso de Hitler, lamentablemente hoy está secuestrado por un organismo que debería haber sido eliminado, en el caso de las Fuerzas de Acción Especiales, la FAES, que en el mismo informe de la Comisión de Derechos Humanos para la ONU, ordena eliminar, pasaron de ser secuestradores a ser captores también en este momento. Para nosotros entonces, dar estos pasos, acompañados del comisionado Humberto Prado, que ha hecho una gran labor, el estimador Gustavo Tarra, nuestro canciller Julio Borges, determinados por no solamente hacer respetar los derechos humanos, hacer respetar los derechos civiles de nuestro pueblo, sino dar los pasos y las acciones correspondientes para poder lograr hacer la diferencia en Venezuela. Parte de la Revisión de Estados Americanos, el secretario Miguel Magro, su firme y determinado accionar en pro de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia en definitiva, y de la reconstrucción, en este caso, en Venezuela de la República. Hoy está en juego la misma existencia de la República. Estos pasos son tan importantes para nosotros, para los venezolanos, hoy, insisto, natalicio de nuestro libertador, reivindicando entonces la lucha, la gesta, solamente libertaria, pero también de respeto a cada ciudadano, a cada individuo. Cuando ayer veíamos, por ejemplo, a adultos mayores que vengan entre 1.5 y 2 dólares al mes, ser golpeados precisamente por organismos represivos de la dictadura. Cobra, entonces, importancia, cobra más que nunca vigencia esta suscripción y entrega de material a la OE. Muchas gracias.